There's no place I'd rather be Tener es primero que nada un IOS actualizado Lo máximo a 9.3, 9.2 Lo que sea básicamente y van a tener Que entrar al link que les voy a dejar en la Descripción, para que vean que no hay ningún problema Voy a proceder a borrar la aplicación de mi teléfono Y volver a descargarla Una vez que ya entramos al link que les dejé en la descripción Les va a aparecer una página más o menos de esta forma Lo que van a proceder es que van a prestar El botón de Download Now Va a esperar un momento de proceso Y les va a decir que si quieren descargar la versión 1.0, le van a decir que Si, en esto les va a seleccionar que si Que es la versión 1.0 Van a esperar a que cargue la página Y después de un rato les va a preguntar Si quieren instalar la aplicación Vamos a esperar un momento A que nos salga la notificación Una vez que nos haya salido la notificación Le damos instalar Nos vamos al inicio Y vamos a ver que dice Esperando, esto quiere decir que ya la tenemos Lista para instalar Vamos a esperar hasta que se instale Completamente Una vez que ya tenemos la aplicación Completamente instalada Cuando intentemos darle a acceder Nos va a decir que no es fiable El desarrollador Entonces lo que tenemos que hacer Es dirigirnos a configuración Nos vamos a ajustes Y una vez dentro de ajustes Estamos dentro de general Nos vamos abajo Donde encontramos gestión de dispositivos Y vamos a encontrar Yes of the technology A esta es la aplicación De Pokemon Go Lo que tenemos que hacer Es darle confiar en esta aplicación Una vez que hagamos hecho esto Ya nos va a dejar acceder A Pokemon Go Sin ningún problema Una vez que ya logramos abrir Nos va a preguntar Que si le vamos a permitir Usar nuestra ubicación Es muy importante Que le den permitir A la ubicación Ya que Pokemon Go Funciona Con su GPS Así que tienen que tener Un buen teléfono Recomendable para que Bueno si tienen iOS No tienen preocupación En Android Recuerden siempre tener Su GPS activado No hay ningún problema Con esta aplicación Ponen su fecha de nacimiento Y ya pueden elegir su Pokemon Y chavos Espero que les haya gustado el video Si les gustó Compártanlo Dejen like Si tienen alguna duda Dejen en los comentarios Si por algún motivo No les deja entrar A la aplicación Es porque el día 7 De julio Va a estar en mantenimiento La página O sea el link Que les estoy dejando Sin embargo Después de esta fecha Ya debe estar disponible Esto es sin necesidad De tener algún VPN Sin tener necesidad De tener Jailbreak No necesitan Nada en su dispositivo Simplemente Un dispositivo común Y corriente Que tengan la última Actualización oficial De iOS Y con esto Ya lo pueden utilizar Chavos Espero que les haya gustado El video Mientras tanto Yo les pido Estos escriben Hasta luego Bye Chau